hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien aquí ya tenemos poquito a poco y mejorando el aviario que por cierto ya tengo esto en la web que me voy a preguntar mucho han llegado seis yo creo que me iban a llegar más esto que va y el otro dispositivo está allí fuera a ver qué tiene ganas de llover está ahí fuera que te va diciendo la fecha en la fecha no la temperatura y la humedad de afuera respecto al aviario para coger puntos de referencia y me había preguntado mucho ya ves si en esta semana que entra como es apaño esto ya por cierto dos cositas antes de mostrar en la nueva gama primero decirme por favor si sí o si no si meter en la página web en mi página la tienda del canario punto con los productos pineta que me la vi pedido mucha gente si queréis que lo meta en los pienso las pastas y todo por favor como siempre os pido ayuda que es que aunque no lo cree cuando tú metes una nueva marca tiene que hacer una gran inversión de dinero etc 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 y hazme caso que la cosa no está sobra de dinero que es que estamos regulars y yo si lo queréis lo menos lo iré poquito a poco y ahora agradecería otra cosa acabo de preguntar por qué se han escapado los los marfiles os lo voy a explicar que escapar para de acá parece que se lo han cargado los marfiles que ha pasado con los marfiles este año en el tanto regional muy bien uy que vale aquí el tiempo y vale todo mucho dinero tanto regional como los nacionales en los mundiales no no lo comprendo ha juntado los robos intentos que no es todo aquí y llevados está esto de aquí que no está en brisa donde va esta forma de intenta junto con los marfiles que pasa que cuando se pone a competir esto bajo mi expresión esto de aquí bajo junto con esto después te viene impresión general impresión general y te carga y te carga a todos los marfiles por esto yo voy a seguir con mis marfiles y yo ya este año para mí se acabó se acabó porque tenía un equipo esperando ir de marfiles y se acabó que por cierto era aquí en el rey jonaco yo también unos poquitos de premios que me veréis por allí y os lo grabaré como siempre y muchas gracias a todos en fin capaz de decir que se para mí se lo han cargado no sé por ahorrarse una medalla o no se ha quitado de que un bombazo escriba un bombazo yo por lo menos dos o tres equipos no tres equipos iba a escribir y os individuales en el nacional pero siendo así pues no voy y ya está y ya para el año que viene ya voy yo cargado de intenso para que veis con marfiles que me lo puntúe vale pero que no van a ganar en fin a la nueva gama vamos allá como siempre el pueblo ha escogido amarillo a la blanca primero deciros muy difícil encontrarlo mira por aquí mira los amarillos a la blanca estos son las hembrita mirad está un poco sucia es decir yo tampoco me inventí tampoco es de una calidad extraordinaria porque vale un patita lo veis se nota mucho menos esto ya que se la he ido y de todo esto que tenéis lo mismo cuidado lo veis las colas igual colas iguales lo mismo mirad gordita para pero siendo sincero con ustedes no estoy muy mirad cómo está el carbón ellas están acostumbran al pienso lo veis se acostumbran rápidamente estoy muy contento con el pienso mirad lo veis no me empiezo y mirad no tiene un piezo apenas es poco los amarillo amarillo a la blanca aquí está que me hace risa ese como está hay que ponerlo en la bañera del carbón ustedes me escriben con el carbón que es un experimento que va en malo ahora después de lo quito es mejor a 30 gramos un kilo gris digo voy a hacer un poquito porque va y en fin aquí está la amarillo a la blanca y ahí tengo los masitos a la blanca los amarillos a la blanca ya no vamos a confundir ahí están los amarillos a la blanca espero que se vea bien pero como vuelvo a deciros siendo completamente sincero no me gustan tanto porque por la forma que tiene mirad que parecen pompones no es porque están gorditas las estoy preparando ya y yo estoy buscando esta forma de pajarita un poco más fina más definida lo veis pero que vaya que esto es un trabajo son para mí paro de trabajo ya empezaremos a trabajar los paro lo veis mucho más definida plumas más cortas lo veis esto comparó que no dan quiste esto me van a dar quiste o lo digo de verdad pero que esto yo en dos en dos años dos no yo creo que en tres en tres años está todo quitado en medio todo rebajado ya lo veréis el cambio mirad este vídeo mirad que es muy muy plumona lo veis mirad lo veis tienen demasiadas plumas es decir todavía se está trabajando en una muy nueva gama muy nueva gama pero esto en dos o tres años ya veréis como le he bajado yo la bala la bala es decir la baja en tamaño la de abajo en talla no en talla no en talla no en talla está bien y le he bajado la pluma y la veo mucho más fina ya veréis yo lo comparto todo con ustedes creo que os gustará estos son paros de trabajo es decir estos son para trabajarlos esto no creo que me den nada si me da yo lo digo de verdad yo creo que si de ram porque porque no hay como no hay pues pues si por recorrer pero yo lo que quiero es ponerme a trabajar con ellos y sacar unos paros muy muy decentes aquí donde miras una martín es la única martín que hay es el martín aquí estamos para la gente ya vamos a trabajar el rojo a la blanca y el amarillo a la otra con la cara con la cabeza hay un cabellita negra vamos repuesto lo estoy limpiando aquí están los machitos lo veis lo mismo a la blanca a la blanca lo que pasa es que se le nota muchísimo menos eh son paros de trabajo de corazón y ya está que estos son paros para trabajar vamos a trabajar y yo iré que yo no soy nadie es decir yo soy pero yo iré bajo mis conocimientos poquito a poco ir rectificando el paro ya lo veréis el primero el emparejamiento que están muy elevados lo que ya paran muy buenas lo estoy limpiando cada vez más y ya ven porque sabéis que los primeros pichones son una porquería por fin señores el pueblo blado y el amarillo a la blanca ha ganado así lo tenéis eh hay dos tres cuatro cinco once hembras y cinco y cinco más no y seis dos y cinco más once hembras van más soportados pero algunas este año no la voy a echar es decir prefiero sacar menos cantidad y más calidad porque algunas que queréis cortarle es decir la muda porque no vale no valen porque estamos metidos en plumas y plumón con plumón quiche ya lo veréis así que vamos a intentar en dos o tres años apañarlo ya veréis como así señores mirad mirad la cabecita y en fin y mirad que tiempo hace para hacer para hacer 24 grados en el aviario y 27 fuera es que os lo digo de verdad si yo le pongo un poquito la luz así estos paros los pongo en cría pues en fin si os gustan los amarillos a la blanca dadle a like ¿vale? muchas gracias por estar ahí hasta el próximo vídeo un gran saludo hasta otra amigos de escenario hasta otra mi youtube adiós y a la ají un gran saludo y a la y